¿Qué es la Pista de Remo? Hoy nos encontramos nuevamente en una jornada de limpieza de la pista de remo, acompañando como siempre desde AISA, estas iniciativas, estos proyectos que llevan adelante los chicos de Prosperar, porque para nosotros es fundamental el cuidado del río, que es un bien esencial para la vida. A través del Gobierno Nacional, de su Ministerio de Deportes y Turismo, a través de la CUMAR, a través del SEAMSE, a través de AISA, con su Presidenta Malena Dalmarini, venimos trabajando en un proyecto integral para poder remediar de una buena vez por todas esta pista nacional y que sea un orgullo para Tigre. Es una campaña que empezó ya hace un par de meses, con concejales, con Malena, con AISA, con las ONGs, con diferentes actores en la sociedad civil, con clubes de remo, por supuesto. Estas jornadas sirven para visibilizar y para mostrar que hay gente comprometida, que hay gente que empiece a incorporar su perspectiva ambiental en la toma de decisiones del día a día, y esto lo queremos expandir para el resto de las ciudades, para las ciudades vecinas, para el resto del país y para, obviamente, el resto del mundo. Este es el espacio para juntar a todas las personas que están comprometidas por el medio ambiente, pero también por su pista, por la pista nacional, por Tigre. Aprendemos que la basura no es un hoyo negro que hace desaparecer todo, es un paso más para lograr esa conciencia colectiva que hoy necesitamos.